¡Suscríbete al canal! Iba caminando con la carterita puesta acá, un gorro que si me lo vieras me lo pongo nada más cuando no me ve nadie porque si no el gorro era apiantadino, yo con ese gorro acá, y venía caminando por la calle 42 vieja, la calle 42, y llovía, estaba casi desierta, eran las 6 y media de la tarde, pero en un día de otoño era noche ya, y entonces de una de esas casas de artículos electrónicos que tienen un saguán grande, salió como un ventarrón, una especie de bola negra enorme, que debería ser más gordo que yo, lo cual ya es complicado, y se me tiró encima directamente, yo caí y nunca solté la cartera, pero caí redondo cual soy y el hombre se asustó porque yo empecé a gritar cualquier cantidad de cosas, y entonces él no se podía parar porque estaba la calle muy resbalosa porque había caído un poquito de nieve, el gordo se quiso levantar, se cayó, se fue de jeta, yo gritaba, help, help, que era lo único que sabía decir, no vino nadie, nadie vino nadie, la gente que se asomaba, había un montón de chicas prostituyendo seres 12 años, 13 años, dijeron no, hay quilombo, parece que oían asaltar a ese gordo que dice help con asiento extranjero, que lo maten, creo que digamos... No, pero te la robó no, no, yo caí sobre la cartera, el hombre se quiso resbalar, se resbaló y como empezó a ver que alguien gritaba y que se fue corriendo, pero me salvé dos veces, después me la asaltaron otra vez pero a la noche.